Cada vez que recuerdo Y como ministro que mucho promete a la hora de meter Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Egoísta fue todo lo que dijiste Cuando cogiste puertas hoy no te he vuelto a ver Y aquí estoy cantando estas rancheras Del día en que me mueras y yo te llego a perder Ahora sé que fui como ministro Que mucho promete a la hora de meter Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Por eso sé y canto lo que digo Que eres lo más bonito que me pudo suceder Que eres lo más bonito que me pudo suceder